La gran diferencia entre un lomo saltado y un lomito saltado. O entre un arroz tapado y un arrocito tapado. Solo Mayonesa Alacena hace la diferencia en tus platos, haciéndolos aún más ricos. Porque tiene ese toquecito de limón incomparable que tanto nos gusta. Alacena, el rico sabor de casa. Ahora a 5 soles.